Mientras tanto, los miembros del Sindicato de Trabajadores a nivel nacional visitarán varios departamentos del país para asegurarse que se cumplan con los derechos de los empleados. Así es, muy buenos días compañeros en los estudios y efectivamente, como lo mencionábamos, me encuentro con Elvin Canales, quien ya a cumplirse siete meses de formar parte de la Plataforma para la Defensa de la Salud y los trabajadores más de 27 sindicatos. José Elvin, ¿cuál va a ser el propósito? Muy bueno. Bueno, el propósito fundamental es unificar esfuerzo con los trabajadores del sector, tanto público como privado, para fortalecerlo. Y a raíz del fortalecimiento de esta plataforma, exigir los derechos de los trabajadores como ser. En este momento, en la exigencia del Ministro del Trabajo, por cierto que no es nuevo, porque era el viceministro y hoy es ministro, que atienda los ministros, los directores de este gobierno, los trabajadores. Se está violentando el contrato colectivo, se están suspendiendo salarios, se están suspendiendo trabajadores. Y eso creo que no es justo en este momento de la pandemia que los trabajadores estén sufriendo las consecuencias de la misma pandemia. Mientras los ministros, mientras diputados, mientras funcionarios de alto nivel están recibiendo fugosos salarios y están en sus casas, durmiendo, descansando, trabajando desde ahí. Y aquí, creemos que no es justo que la gente más humilde pague las consecuencias. Aquí, en esta plataforma, hay gente que son barrenderos, son aseadoras, son como se llaman secretarias, son vigilantes. No es justo. Hoy estamos reclamando que se le pague el salario a los compañeros de antropología, que ya van por tres meses de salario. Y explicarle al señor director, que no es confrontando y peleando y aclarando en un documento, atienda al sindicato. Para eso le está pagando el Estado, para que platique con la gente, para poder conformar realmente un gobierno de unidad. Pero aquí, realmente se violan los derechos todos los días de los trabajadores. Pero donde está la plataforma, ahí estaremos, ahí estaremos en cada edificio del gobierno. O sea que la lucha no solo es aquí, sino que van a estar permanentemente y constantemente en todos los departamentos. Donde existe una violación, donde existe una violación, ahí estará la plataforma. Tenemos una cruzada de visitas a nivel de todo el país, para organizar plataformas en todo el territorio del país. ¿Para qué? Para que nos unamos fuertemente a defender los derechos de los trabajadores. Y vuelvo a recalcar, derecho que no se reclama, es derecho que se cumple. Y al director de esta institución que nos sacó un documento, le queremos manifestar, su servidor es vocero oficial de la plataforma de lucha. Y estoy con toda la autoridad como obrero para defender los derechos de los trabajadores. Bien, muchas gracias, Elvin Canales, que nos ha dado detalles sobre estos más de 27 sindicatos. Están listos y preparados para defender los derechos de los trabajadores. Con nuestro compañero Carlos Zelaya, retornamos a los estudios principales.